¿Alguien le habló de cuando el himno de España sí tuvo letra oficial y que fue compuesta por un catalán? ¿Y que el origen de los castellars no fue catalán sino valenciano? ¿O que en el diccionario de la Real Academia Española hay más de mil vocablos de origen catalán? ¿Sabía que los catalanes participaron en todas las grandes gestas militares del Imperio Español como la crucial Batalla de Lepanto? Cataluña-Hispania de Javier Barraicoa descubre infinidad de historias que demuestran la verdadera esencia hispánica de Cataluña y desvela la mitología y las miserias intelectuales del nacionalismo catalanista. El nacionalismo ha sido el verdadero descatalanizador de Cataluña queriendo privarle violentamente de su naturaleza hispana porque sin hispanidad no existiría Cataluña y sin Cataluña no podría existir la hispanidad. Bueno Javier, usted denuncia en su libro que muchos catalanes se comportan frente al relato nacionalista como los turistas que pasean por el barrio gótico de Barcelona. Admiran lo que tienen delante pero lo hacen sin distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Es el romanticismo el movimiento cultural y social que lo contaminó absolutamente todo allí en Cataluña? Sí, evidentemente ya en toda Europa quien influye más, el movimiento que más influye en la aparición de los movimientos nacionalistas es el romanticismo. Concretamente en Cataluña las novelas de Walter Scott de Escocia o bien todo el espíritu germánico, romántico, que es el que empieza a través de Wagner que tiene gran influencia en Barcelona, pues crea un imaginario, una mitología sobre la historia de Cataluña. La metáfora con la que empieza el libro precisamente es el barrio gótico de Barcelona donde cada año pasan millones de turistas pensando que es un barrio medieval, pero en el fondo es un barrio que empezó a construirse a principios del siglo XX con restos de casas medievales, con restos de, con reformas neogóticas pero absolutamente modernas, etcétera y al final esto es lo que hace el nacionalismo, coger retazos, coger trozos de la historia y con eso montar una historia pero que no es una historia real, más bien todo lo contrario. Todo catalán, todo nacionalista, al menos con el que he intentado dialogar, siempre acaba rehuyendo el argumento histórico para recluirse en el argumento afectivo, sentimental y eso es parte del romanticismo. No, es esta idea, ¿no? El nacionalismo catalán es un sentimiento. Exacto, es como el Barça, es un sentimiento, pero claro, es un sentimiento fundamentado en qué? Y este es el gran problema que encontramos cuando queremos dialogar con el nacionalismo. Por eso lo que he pretendido en este libro es recuperar, en el primer libro que escribí sobre el nacionalismo, desmitificaba, eran historias ocultadas en el nacionalismo catalán. Y en este segundo libro, que es Cataluña hispana, es intentar demostrar a través de historias concretas, reales, cómo Cataluña es parte de la hispanidad, Cataluña ha sido tanto o más española muchas veces que el resto de regiones o reinos históricos de España y que muy tardíamente ha aparecido el nacionalismo que, a base de reinventar la historia de Cataluña, la ha descatalanizado. Y este es el gran drama que estamos viviendo los catalanes en Cataluña. Y es un icono, ¿no? Tienes que construir una entera falsa para lo cual tienes que destruir la auténtica. Sí, pero la destrucción de la auténtica historia viene por ocultación, muchas veces, viene por desvirtuación, pero sobre todo son los grandes silencios, ¿eh? Los grandes silencios o, muchas veces, mezclar leyendas, mezclar fantasías, como el origen de la bandera catalana, etcétera, etcétera, donde, bueno, parece que la historia cuadra, la historia es muy bonita, pero al final no dejan de ser leyendas. Bueno, su tesis es que la Cataluña no es otra cosa que una forma especial de concretar la hispanidad. Explíquenos esta tesis. Sí. Sería imposible entender lo que es lo español, ¿eh? Porque hay mucha gente de pensamiento, incluso de derecha liberal, que defienden que la nación española nace, pues, en las Cortes de Cádiz, ¿no? Porque se define así. Lo cual, para los nacionalistas, es un argumento absurdo, porque ellos dicen, bueno, pues nosotros con Wifredo el Pilos o Wifredo el Belloso ya éramos independientes, por tanto, tenemos mil años de historia. Bueno, pero ante eso se puede decir que la nación como concepto moderno es de principios del siglo XIX, con lo cual es que no vale nacionales naciones, sea catalana o española o alemana, de mil años. Sí, sí, pero como ellos mezclan y piensan que el concepto de nación se puede aplicar hace mil años o ahora, pues entonces dicen, somos más antiguos que vosotros, ¿no? Otros dicen incluso, pues, nací con los reyes católicos. No, tampoco, porque yo presento la tesis de que hay un sustrato hispano fruto de la romanización, fruto de la cristianización durante, pensemos que durante siete siglos hay romanización, de los cuales cuatro siglos son de cristianización, hasta que llegan, digamos, cae el imperio romano y llegan los visigodos. Ese sustrato, junto con los visigodos, que ya constituyen una unidad donde, curiosamente, la primera capital estable es Barcelona, del reino visigodo, en el siglo V, pensemos que en Madrid, el primer registro escrito que tenemos de Madrid es un campamento musulmán en el siglo IX, había población anteriormente, esto es evidente, pero como registro histórico es muy reciente, en cambio, ya Barcelona, antes que Toledo, fue capital del imperio visigodo. Todo este sustrato, digamos, si comparamos siete siglos de romanización, incluyendo la cristianización, comparado con siete siglos de invasión musulmana, no ha influido tanto en los siete siglos de invasión musulmana, significa que ese sustrato es muy potente. Otra cosa es que con la invasión musulmana se desmonta toda la estructura, la unidad espiritual, política, legal que se había conseguido, y a partir de ahí, curiosamente, en las crónicas ya se deja de hablar de Hispania para empezar a hablar de Hispania, esto es en las crónicas astures, sobre todo, y entonces se empieza a generar la idea de las Españas, esto es, y no como algo que sale de la nada, sino como intentando recuperar ese pasado, hilándose con los godos, y por eso los condes de Barcelona se llaman a sí mismos godos, ellos, porque ese es el referente, volver a recuperar aquella unidad perdida. Muy bien, sin esto sería imposible entender la aparición de las Españas, de la España tal como la hemos conocido, y luego de lo español, por lo tanto, antes de que apareciera Cataluña, entre que tenemos el primer registro de la palabra Hispania hasta que aparece la palabra Cataluña, pasan 14 siglos, se dice rápido, son 1.400 años, por lo tanto, ese sustrato hispano es indispensable, y es la base común que nos puede hermanar precisamente con los otros pueblos hispanos, porque realmente hay un verdadero y común sustrato. El nacionalismo, ¿qué hace? Esto, por ejemplo, historiadores como Fernán Sol de Vila, en su famosa historia de Cataluña, cuando habla de los visigodos, dice, el ensayo, lo titula el capítulo, el ensayo visigodo, como si los visigodos durante tres siglos, bueno, eso es una cosa que salió más mal que bien, y por lo tanto, no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque entonces así, su historiografía tiene, entre comillas, consistencia, porque parece que Cataluña sale de la nada. No, Cataluña no sale de la nada, hay algo antes. Bueno, bueno, tenemos las gracias que no crean un imperio catalán que dominaba toda la península ibérica, que también lo podrían decir. Lo podrían decir. Bueno, hay historiadores que no lo afirman, pero lo añoran, porque, digamos, ellos reivindican que buena parte de la Quitania, que es verdad, que también fue visigoda, pero se acaba perdiendo, pues siempre, el país doques y el sur de Francia, pues siempre ha sido una reivindicación del catalanismo. Entonces, es muy curioso, porque si uno coge Barcelona y compara, o sea, el Reino Visigoda, al principio estaba dividido, había, era muy desequilibrado, entonces, a veces el centro político estaba en Narbona y a veces en Toledo. Y entonces, todos los obispos de la precataluña, porque todavía no había, no existía la palabra Cataluña, ni la conciencia de Cataluña, pues Narbona estaba a 250 kilómetros y Toledo a 700. Pues todos los obispos de esa precataluña siempre iban a los concilios de Toledo. Y eso, ¿eso qué significa? Que era un nivel de sacrificio, de esfuerzo muchísimo mayor, pero realmente se sentía mucho más identificados con todos los obispos de la península que no con los del otro lado de los Pirineos. Y no son 700 kilómetros con puente aéreo. No, 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 no. Son 700 kilómetros muy duros, ¿eh? Y en todos los 18 concilios toledanos que tenemos registrados, en todos hay participación de obispos de las comarcas que luego serán Cataluña. O sea, que ese es el sustrato que reivindicamos. Bueno, vamos a entrar un poco en materia del libro, ¿no? A ver, ¿cómo es eso, el libro de que hasta la llegada del catalanismo, a ningún catalán se le ocurrió llamar a su hijo Jordi? Eso es más que evidente. Porque, explico la historia, es un poquito larga, si me permites, pero es muy bonita porque hay una profundísima tradición en Cataluña, Jacobea y Paulina. ¿Qué significa? Que, para demostrar que lo que llamamos Cataluña ahora y ahora a Hispania, en la carta de San Pablo a los romanos, se cita dos veces que Pablo dice, ahora marcho a España. Y cuando marcha a España, ¿dónde va? Pues, según la tradición, desembarca en Tarragona. Por lo tanto, Tarragona ya es la capital más importante de la provincia tarragonense, evidentemente. A lo largo de los siglos, el propio obispado de Tarragona tendrá el primado de las Españas, que se lo debate con Toledo y con la ciudad de Braga, pero hay un claro sentimiento hispano. Y entonces, ¿qué me preguntabas? Perdona. ¿Pero esto qué? ¿No se llamaba? ¿A que a ningún catalán se hubiera corrido más? Sí, sí, exacto. Perdona, me he ido. Y entonces, la traducción jacobea, también, de que San Jaime va a Cataluña. De hecho, hay una tradición muy bonita. La Catedral de Barcelona está dedicada a la Santa Cruz. A la Santa Cruz. Y San Jaime es Santiago, exacto. Es el patrono de España. De hecho, en el libro saco algunos gozos. Gozos son canciones populares en catalán, dedicadas a San Jaime, o San Jacobo, o Santiago. La tradición jacobea es impresionante, de tal forma que la Catedral de Barcelona está dedicada a la Santa Cruz. Porque dice la tradición que el propio Santiago, por primera vez en España, realiza una cruz, justo donde ahora está la Catedral, porque era un bosque de pinos, y con dos ramas, hace la primera cruz que se hace en España. Esto es una tradición muy bonita. Y ahí es donde se erige, y todavía se conserva la piedra, donde se dice que Santiago estuvo ahí. Y entonces, es muy curioso que los reyes de la corona de Aragón, tenemos reyes que se llaman Jaime. Pero no tenemos ningún rey que se llama Jordi. ¿Por qué? Porque la tradición que llega a Cataluña de la devoción a San Jorge es tardía, viene de Francia, de los francos, y en Francia o en Inglaterra es una tradición, digamos, muy aristocrática militar. Me explico. En Cataluña llega, digamos, la idea como cruzada. O sea, San Jorge, entonces, hay una diferencia icónica muy bonita, que es que los franceses o los ingleses o el resto de Europa se vence al dragón rezando. En cambio, en Cataluña se vence al dragón con la lanza. Se representa icónicamente. ¿Por qué? Se interpreta que es, digamos, la lucha de la aristocracia catalana contra el islam. O sea, el dragón es el mal y es el islam. Y de hecho, pues se constituye la orden de San Jorge como una orden de caballería, pero esta devoción no llega al pueblo. O sea, el pueblo, y se intentó, pero el pueblo, digamos, eso veía que era una cosa de nobles, de la aristocracia, y por lo tanto no tenía devoción a San Jorge, tenía muchísima más devoción a Santiago, a San Jaume, o con los siglos posteriormente, si les comentamos, hubo muchísima y profundísima devoción a San Isidro y a Orador, a San Isidro el Labrador, patrono de Madrid. Una devoción impresionante de tal forma que el baile más popular en Barcelona durante varios siglos fue la danza de San Isidro. Bueno, bueno, conté esto, porque esto es curiosísimo. Esto es curiosísimo, sí, porque a partir del siglo XVII, mucho antes de 1714, ya se fue difundiendo la devoción a San Isidro el Labrador, Santa María de la Cabeza, en toda Cataluña. Entonces, es muy curioso encontrar en Bañolas, por ejemplo, o en toda Cataluña, cientos de gozos, los gozos, insisto, son poesías que se cantaban, religiosas, populares, en la romería se cantaban, había muchísima devoción, y tenemos poesías dedicadas a San Isidro y a Orador, San Isidro el Labrador, donde se habla de San Isidro, patrono de Madrid, ahora que España llora, pues enjuaga sus llantos para que deje de llorar, una cosa preciosa. Y esto lo cantaban campesinos de Bañolas que no habían oído en su vida hablar castellano. Y en Barcelona, pues esto, en la plana de Barcelona, pues se bailaba la danza de San Isidro, que era, digamos, la danza más noble, digamos, la de más prestigio, porque no se intercambiaban parejas, y era realmente, pues digamos, la más seria, la más formal, la chica llevaba un ramo, el chico un sombrero de copa, bueno, una cosa, pues se bailaba, cuando nadie conocía la Sardana, la Sardana fue una imposición muy tardía del nacionalismo. Y con San Jordi pasa lo mismo. Hay estudios de cómo se bautizan a los catalanes durante varios siglos, en varias zonas donde se ha podido coger registros, y no se encuentra en la Edad Media nadie que bautiza a su hijo con el nombre de Jordi. No me da un cazadoría, ¿no? No, no, no hay casos. Donde se ha estudiado localizado, no hay casos, ¿por qué no? Solamente es a finales del siglo XIX cuando se empiezan, por obra y gracia del nacionalismo, se retoma la figura de San Jordi, pierde ya el sentido religioso, el dragón ya deja de representar el Islam, sino que el dragón es el mal, pero ese mal queda en abstracto, es el romanticismo, que deja libre imaginación, entonces puede interpretarse que el mal es Castilla, que el mal es la invasión castellana, que el mal queda todo en abstracto. Y entonces, sí, el mal es España, ¿no? Sí, no hace tanto, hace unos meses, un periódico de Barcelona, un columnista, ha hablado de un conocido periodista de Madrid, el director, un periódico madrileño, decía, esperemos que pronto llegue un San Jordi que nos libre el dragón, le llamaba dragón directamente a este periodista, esperemos que, cuál es, me parece sumamente alarmante que en un periódico se diga, desde mi punto de vista, una insinuación de a ver si alguien le pega un tiro al tipo este. Sí, sí, pues esto ya a finales del siglo XIX ya empieza a ocurrir. Y esto se debe, como hemos dicho antes, también al romanticismo. Hemos de pensar que la ciudad donde llega con mayor fuerza Wagner, la música wagneriana, es en Barcelona, arrasa, toda la élite catalana, barcelonesa sobre todo, se entusiasma con Wagner como una especie de dios, una nueva religión estética del arte, las magníficas mansiones modernistas en todas aparecen, la representación de las figuras de las gualkirias, etc. Y entonces la idea, al final, hay una extraña mezcla entre el personaje católico, el santo San Jorge, con Parsifal. Entonces se mezclan, digamos, simbólicamente los dos personajes. De hecho, si vas al Palau de la Música, el famoso quemilleta esquilmado, en una esquina te encuentras una magnífica representación de San Jordi, pero te encuentras a Wagner, te encuentras dentro de gualkirias cabalgando. Es esa mezcla ya secularizada, donde la religión ya no es la religión católica, sino que es otra cosa. Y entonces el nacionalismo es cuando empieza a bautizar a sus hijos con el nombre de Jordi. Pero hasta finales del XIX había muchos más catalanes que se llamaban Isidra, o Isidro, que no Jordi, es así. Curioso, la Isidra. Dentro de estos episodios que les gusta ocultar, que son, dice, a los catalanes, a los nacionalistas catalanes, está el hecho de que el himno de España citó una letra oficial y su autor no era de Madrid, precisamente. No, de Madrid, ni siquiera buena parte de las obras arquitectónicas o esculturas que tiene Madrid son de madrileños, son de catalanes. Si vas al magnífico edificio del Ministerio de Agricultura, cerca de Atocha, en el tejado hay unas esculturas impresionantes, esas están esculpidas por un catalán, como buena parte de las esculturas que hay en la castellana. Y con la música pasa igual. La gente nos ha hecho creer que no hubo un himno oficial de España y que tenemos que tararearlo así, un poco hortera, pero realmente sí que hubo tres letras oficiales. Esto se debe a la boda de Alfonso XIII, en 1909, y encarga a un poeta catalán de Barcelona, Eduardo Marquina, le encarga una serie de letras, le dan unas instrucciones, que sean unas letras que puedan afectar a toda la población, que no estén significadas ideológicamente. Él llega a componer 50 versiones del himno nacional de España y Alfonso XIII escoge tres y las nombra oficialmente letras del himno España. ¿Qué pasó? Luego ya con la república, la caída de la monarquía, todo eso quedó, digamos, como en el olvido. Pero realmente sí que hubo letras oficiales, tres letras oficiales y compuestas por un catalán. Ninguna es la del franquismo, que tampoco llegó a ser letra oficial. No, 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 pues la de Pemán y todo esto no fueron nunca letras oficiales. En cambio, estas tres, en ese momento, el jefe de Estado, Alfonso XIII, las nombra como oficiales. Y además tiene relación con otro fenómeno, que también cuento en el libro, que casi nadie sabe, que es que Felipe V, el odiado Felipe V, yo siempre digo que yo de espíritu soy austracista, o sea, que si hubiera vivido en 1714, pues yo hubiera estado con los austracistas. Pero, bueno, Felipe V gana la guerra, luego todo el decreto de Nueva Planta va fantástico para los catalanes, para el comercio catalán, Cataluña se desarrolla como nunca en su historia, que se abre los mercados interiores de España y los mercados americanos. Esto es un nivel, bueno, de riqueza impresionante. Pero hay una anécdota muy curiosa de Felipe V, que tras la guerra de 1714, unos 10 o 12 años después, decide crear una especie de guardia pretoriana, una guardia pretoriana, un cuerpo especial militar para su protección, que sean los granaderos reales o los granaderos del rey. Y nadie dice esto, pero a quien escoge para dirigir y organizar este cuerpo de defensa personal es buena parte de la nobleza catalana. Son catalanes, militares catalanes, los que van a organizar la guardia real, que a la postre, su marcha, la marcha de los granaderos, será el hino nacional. Yo tengo que decir que la marcha granadera es la marcha real, es el hino nacional. Más aún, otro dato curioso, es que Felipe V llega a triunfar en la guerra porque lo salva un regimiento felipista catalán, que es el regimiento de dragones de Camprodón. Había muchos regimientos catalanes a favor de Felipe V, esto no se dice, pero es así. Y en la batalla de Almenar, que queda destrozado el ejército felipista, los austracistas están a punto de capturar a Felipe V, que tiene que huir hacia Zaragoza, y gracias a la acción de los dragones de Camprodón, de unos catalanes, salvan a Felipe V y impiden que acabe la guerra, si no hubiera ganado el archiduque Carlos. O sea que es gracias a unos catalanes que Felipe V, el odiado Felipe V, después se salva. Curioso, una vez más. Una de las cosas que más llama la atención de su libro es que describe al nazismo como una falsa espiritualidad y que tiene su fuerza telúrica, como no, en la abadía Monserrat, donde encontramos todo tipo de personajes estrambóticos, contradictorios, incluso un poco... Esperpénticos. Esperpénticos, sí, sí. A ver, cuéntenos esto. Esto es lo que llamamos el Monserratismo. Claro, el Monserratismo da para mucho. La primera idea que intento presentar en el libro es una idea falsa que tienen los catalanes sobre Monserrat, que es que piensan que es un convento benedictino milenario donde se ha ido cultivando la cultura catalana y protegiendo la cultura catalana durante mil años. Esto no es así. Es cierto que la Batoliva hace mil años recoge unos monjes y más o menos los ordena, pero nunca fue abadía porque no había un mínimo que era de doce monjes. Y vivían como ermitaños. Eso fue degenerando. Y los reyes católicos, cuando visitan Monserrat y se dan cuenta de la situación, lo que hacen es reformar Monserrat con monjes castellanos. Llegan en 1493 doce monjes castellanos. Se constituye por fin la abadía, el Cenobio. Y esta presencia... O sea, Monserrat depende del monasterio benedictino de Valladolid. Y durante cuatro siglos, pues prácticamente la mayoría de monjes fueron castellanos. Hasta que llega Napoleón, que quema todo el monasterio. Y después las revoluciones en 1835, bueno, revoluciones liberales, pues el monasterio vuelve a ser incendiado y los monjes castellanos ya se retiran. Por lo tanto, la espiritualidad, el esplendor de Monserrat se debe a castellanos, a monjes castellanos. De hecho, el famoso hermano del abad Cisneros, García Ximénez Cisneros, ese escribe una obra fantástica, que es el Exercitatorio Espiritual, que sirve de base para que San Ignacio de Loyola escriba los ejercicios espirituales famosos. Cuando va a... lo escribe en la cova de Manresa y hace una confesión general en Monserrat y entrega su espada, etc. Y es muy bonito, porque en Cataluña, un vasco con monjes castellanos genera posiblemente uno de los libros de mayor importancia en toda la historia de la cristiandad. Si hubieran estado solo catalanes, no hubiera pasado, ahí no hubiera salido nada. Y esa es la riqueza de la hispanidad, saber, digamos, el genio de cada uno de los pueblos, saber compartirlo y saber enriquecerse. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que los monjes... durante el siglo XIX hay unas persecuciones fuertes contra la Iglesia, constantemente hay exclaustraciones, Monserrat corre grave peligro siempre de desaparecer, y a finales del siglo XIX, coincidiendo con la aparición del nacionalismo, ya un sector eclesiástico, un sector eclesiástico, que, contaminado ya de catalanismo, ¿qué quiero decir con esto? Ellos piensan que la forma de vivir el catolicismo en Cataluña es mucho más seria, más fructífera, que la forma de vivirlo en Castilla o en Andalucía, porque eso es flagmanquismo, eso es poco serio, y entonces se creen que ellos pueden constituir una espiritualidad propia catalana. Y a partir de ahí, hacen un esfuerzo para celebrar el milenario de Monserrat. Y ahí es cuando arranca el Monserratismo. El Monserratismo es llegarse a creer que Monserrat es la montaña sagrada, pero ya no es la montaña sagrada donde está la Virgen, como cantaba Verdagué, que es muy bonito, una poesía que tiene Verdagué, dice que Monserrat es el trono... No, la Virgen tiene dos tronos, uno es Covadonga y otro Monserrat, que es una poesía muy preciosa. No, no, ya es de repente romper con la catolicidad y querer crear una espiritualidad propia. Y a partir de ahí empieza la degeneración. Porque es irónico que nada, esto de un modo catalán de entenderla, que también era un modo español de entender, o un modo francés, cuando el catolicismo es una religión como catolicismo universalista. Claro, claro, claro. El galicanismo es lo peor que le puede ocurrir a la religión católica. Que ocurrió en Francia, en Castilla nunca ha habido galicanismo en este sentido, en cambio sí que ha habido en Cataluña por culpa, precisamente esas influencias románticas que tardaron mucho en llegar a Castilla y llegaron solo en algunos ámbitos literarios, pero nunca penetraron en la estructura eclesial. En cambio el drama es que en Cataluña sí. Y a partir de ahí se creen que, bueno, Cataluña es algo, Montserrat es algo especial. Tan especial que cuando se prepara la coronación, se le pide a León XIII la coronación de la Virgen de Montserrat como patrona de Cataluña, León XIII se niega, porque ya ve, dice aquí suena algo raro, esto se va a utilizar como mecanismo político. Y autoriza que la Virgen de Montserrat sea coronada como reina de las cuatro provincias catalanas, no de Cataluña. León XIII no era tonto, porque ya decía aquí va a pasar algo. Bueno, el Montserratismo va avanzando, empieza a generarse como proceso de secularización auténticas aberraciones. Todavía hay una asociación en Montserrat, que es Cambrós, que se reúnen cada once de cada mes, cada día once, para hacer avistamientos ovnis y a ver si alguno sufre alguna abducción. Hay gente que cree que las cuevas de Montserrat es una donde se refugiaron los atlantes y hay una puerta de entrada, no sé, bueno, en fin. En Montserrat se reúne una cantidad de locos impresionantes que en el fondo, ¿qué están haciendo? Están rellenando un espacio que la religión católica ha dejado. Y eso se ve mucho durante el franquismo, cómo se convierte en un núcleo de resistencia. De hecho, Convergencia Democrática de Cataluña se funda en Montserrat, dirigido por sacerdotes y por familias cristiano-catalanistas, etc. Sí. Pero entonces, esto es lo que explicaría un poco todo lo que nos ha venido contando hasta ahora, quitando los ovnis. Que haya sido la Iglesia catalana la más interesada en salvar el catalanismo en todo momento y a toda costa. Sí. Después de la guerra civil, el catalanismo está absolutamente derrotado. Está absolutamente derrotado. Compáins no hace más que ser un monigote al final de la guerra civil. El gobierno de España está en Barcelona con Negrín. En el exilio ya Esquerra Republicana es incapaz de tener una estructura mínima. Los que tienen fuerza es el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que es el PSUC, porque tiene el apoyo soviético. El catalanismo está desprestigiadísimo. Hay una cantidad de testimonios de exiliados de la época catalanistas despotricando contra Tarradellas, contra Compáins. El catalanismo está muerto. Fue un proyecto políticamente muerto con la guerra civil. Pero resurge precisamente porque desde familias franquistas, familias que consiguen recuperar sus industrias o hacer dinero durante el franquismo, familias muy influyentes, que van a ambientes de formación clericales, porque son familias católicas, pero envían a sus hijos a escuelas laico-cristianas o laico-catalanistas con algún sacerdote catalanista, como la escuela Virtelia, donde estudia Jordi Puyol, por ejemplo, etcétera, en las escuelas de élite de Barcelona. Y a partir de ahí, empiezan a acodearse con los marxistas. ¿Para qué? Para hacerle, para fastidiar al franquismo, que esto se puede interpretar incluso como desde Freud, como matar al padre. Esto es un fenómeno en Barcelona digno de ser estudiado. Cómo muchos hijos de familias franquistas se hacen marxistas y catalanistas simplemente para fastidiar a su padre, porque su padre tiene mucho dinero, ellos se lo pueden permitir, si les meten en la cárcel al cabo de un día o dos, están sueltos porque el padre es influyente y llama a cualquier magistrado o a la policía. Así que no hay que correr riesgos. Claro, claro. Y esto ocurría con... Hubo manifestaciones de curas progresistas, perdón, varias manifestaciones, sino que en aquellos años, curas que ya no se ponían nunca a la sotana, pero se iban a manifestar delante de las comisarías con sotana. Entonces, claro, la policía decía, a estos no les podemos pegar, a estos no les podemos hacer nada. ¿Qué hacemos con estos? Entonces estaban absolutamente descolocados. Pues bien, de este clericalismo, que tiene nombres y apellidos, las congregaciones marianas de los jesuitas, como hemos dicho, las escuelas de Virtelia, movimientos scouts que son rehechos por musenvalles, bueno, una serie de sacerdotes catalanistas, pues de todos estos movimientos se crea, digamos, lo que sean los cuadros dirigentes luego de la democracia. Es muy curioso y se puede, insisto, en el libro saco algunos datos con nombres y apellidos, como de estos movimientos eclesiales, pues salen a la larga rectores de la Universidad de Barcelona, salen directores de bancos, salen directores de grandes fundaciones, salen profesores universitarios, luego consejeros de la autonomía, líderes de los cuadros de CIU, etc. Entonces, eso es la secularización, como lo que en un principio era catequesis, se acaba convirtiendo claramente en política.